Este 3497 es un Toyota Corolla modelo 2007 color plata Esta una presenta daños en parte delantera, dañando faros, fascia, marco radiador, salpicadera, cofre Ambas salpicaderas con daño Presenta daño en cofre, marco radiador, faros Chapa de cofre con daño Presenta daño en depósito de congelante Y aparentemente esta una ya presentada preexistentes Reparada parte de la tolva Múltiple con daño La bayoneta también rota Marca buen nivel de aceite La base de la bayoneta rota Procedente también ya con Un preexistente Marco radiador con daño Sampocadera con daño Rines de aluminio con un cuarto de vida en llante Rines de aluminio no originales Puertas aparentemente sin daños Lienzos sin daños Huerta cajuela Fascia con daño Básicamente es la fase trasera Ya con excesos de pasta Aparentemente ya con preexistentes Chapa Chapa de Base de chapa de puerta cajuela También con daño También aparentemente ya con preexistentes Lienzo Puertas aparentemente sin daño Líderes eléctricos Volante y tablero sin daño Estirio original de la agencia Transmisión automática Estirio de la centena Buenas conexiones Traseros completos Y sería todo